Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. La cantante mexicana Paquita La del Barrio se retira de los escenarios, al menos por un tiempo y hasta que se encuentra mejor de salud. Su médico le ha pedido que guarde reposo absoluto, de lo contrario recaerá. Paquita La del Barrio estuvo internada en terapia intensiva, semanas atrás debido a una trombosis pulmonar. Tras recuperarse, ella misma dijo que ya se encontraba fuera de peligro. Paquita volvió a cantar, pero dejará los escenarios al menos durante un año, según cuenta Nelcy Carrillo, periodista de La Farándula. De acuerdo a reporte de Telemundo, Paquita La del Barrio, cantante de éxitos musicales como Rata de Dos Patas y Pobre Pistolita, canceló 15 conciertos que ya tenía agendados para 2020. Su médico le pidió guardar reposo total y le habría advertido que de no hacerlo podría tener una recaída y su salud se vería afectada. Este fin de semana Paquita cantó en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y ese habría sido su último concierto antes de ausentarse de los escenarios por un largo tiempo. Francisca Víveros Barradas es el nombre real de Paquita y es originaria de Alto Lucero, Veracruz, según reporta en su biografía, nació en 1947. Paquita tuvo una infancia difícil, ya que desde que era niña andaba descalza, aprendió a cortar café, cortar mango en las huertas y vendía pan en los camiones de la terracería. Tenía 12 años de edad cuando descubrió que le gustaba cantar y lo hacía montada en los caballos, en las carreteras donde se ganaba un poco de dinero. Pero fue en 1970 cuando viajó a la Ciudad de México, acompañada por su hermana y se hacían llamar las golondrinas, comenzando a cantar en restaurantes, bares y poco a poco se dan a conocer como cantantes. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.